Recordará que hace algunos instantes le dábamos datos de que en la colonia Zaquerti 1, en la zona 7 capitalina, había sido encontrado el cadáver de un hombre de aproximadamente 20 años. Alfredo Mendoza se ha desplazado hasta ese lugar y nos tiene más información al respecto. Alfredo, vamos contigo. Adelante. Así es, gracias y muy buenos días, amigo televidente, compañeros en el estudio. Qué gusto saludarles a esta hora de la mañana. En efecto, tenemos información importante que se origina desde la colonia Zaquerti, en la zona 7 de la ciudad de Guatemala, en donde lamentablemente localizan a un joven de 19 años, sin signos vitales. Él falleció tras haber venido a realizar una compra a una panadería. Aparentemente por causas naturales, los cuerpos de socorro se hacen presentes al lugar para constatar este extremo. A mi lado se encuentra el oficial, portavoz del Cuerpo de Bomberos Municipales, Javier Soto. Javier, buen día, para que nos pueda comentar respecto a la asistencia que se brinda en este sector. Sí, vamos a conocer que Bomberos Municipales fuimos solicitados por los vecinos de la 37 CAEA y 34 avenidas de la colonia Zaquerti 1, donde nos informan de una persona que posiblemente se encontraba fallecida. El Centro de Coordinación de Emergencias del Seguimiento está llamada, descendiendo a una unidad con técnicos en urgencias médicas. Al arribo de los socorristas localizan a un joven de 19 años, donde esta persona no presenta señales de violencia. Al momento de evaluar signos vitales, lamentablemente ya se encuentra fallecido. Al lugar que hizo presente, el señor Jairo Trujillo identifica a su hijo como Josué Daniel Trujillo Azcac, de 19 años de edad. Muchas gracias, Javier, por esta importante información. Usted puede observar la escena. Justo a mi espalda se encuentra la panadería en mención y acá, donde este joven de 19 años, fallece de manera insólita. Aparentemente, un paro cardiorrespiratorio es el que acaba con su vida. Algunos vecinos se han acercado a nosotros y nos han comentado que el joven tenía una enfermedad preexistente y se encontraba en tratamiento. Lamentablemente, hoy pierde la vida luego de intentar realizar una compra en esta panadería ubicada en la colonia Zaquerti 1. Es parte del reporte. La información que tengo a esta hora de la mañana para compartir con ustedes. Se trata del fallecimiento por muertes por causa natural de este joven de 19 años de edad. Regreso con ustedes a Estudios Centrales. Muy buenos días. Alfredo, gracias por la información. La información al parecer fue por causas naturales. Según el reporte que daban los vecinos de ese lugar, es que este jovencito tenía algún padecimiento congénito. Pero esto, solo le repito, son datos preliminares. Será el Inasif, entonces, que tendrá que determinar las causas de muerte de este muchacho de aproximadamente 20 años de edad. Gracias. 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 Gracias.